Se declara estado de calamidad pública en el territorio de la República de Guatemala. Considerando que en la temporada seca en Guatemala se generan gran cantidad de incendios forestales y que los mismos se han hecho incontrolables y constituyen un peligro inminente para la reserva de la biosfera maya del bosque de Petén y para los guatemaltecos que viven en las zonas afectadas, el gobierno del presidente Jimmy Morales declaró estado de calamidad. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente decreto gubernativo. Por medio del decreto gubernativo se busca mitigar los incendios forestales que ponen en riesgo los recursos naturales sobre todo en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice y considerado uno de los últimos pulmones de América. Tomando en cuenta que se ha atendido la mitigación de la emergencia y que se han realizado evaluaciones determinándose algunas áreas como zonas de alto riesgo. El objeto de la disposición es prevenir y mitigar los incendios para evitar mayores consecuencias y permitir que en los lugares que las circunstancias lo ameriten se tomen las acciones necesarias para reducir los efectos producidos por incendios forestales y principalmente para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar el patrimonio natural y cultural de Guatemala. El decreto convoca al Congreso para que en un plazo próximo conozca, ratifique, modifique o impruebe la medida que durará 30 días y fue adoptada por el mandatario Jimmy Morales en Consejo de Ministros.